Dale, invitada, Conte, dale Espera, me estoy conectando, me llamo Pumplo, me llamo Pumplo ¿Quién me agrega? Llame una cosa, coludo 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 Eh, trae el culito pa' acá, linda, vení Espera, espera Eh, a ver, de las cuatro, ¿a cuál es más y cuál no? La mía, la mía No, ¿por qué, boludo? A ver, a ver La mía, la mía Empecemos por... Empecemos por Subi, empecemos por Subi ¿Cuál? ¿Cuál prefieres? La, la tuya es más kawaii ¿Te gusta lo que... además? Ok, ok ¿Tú, tú, Jan? Estoy más sordo Repagines, literal, boludo Repagines Cágate, es una conversión de adultos ¿Tú, Jan? ¿Cuál prefieres? Ya pasó la hora de los niños Mirá, mirá, yo te explico A ver Yo a la secretaria Toda ¿Cómo te explico? ¿Un par de viajes? Entendé, un par de clases de química, yo le doy Vámonos pa' acá, mirá Espera, que me está cargando el juego de mierda A ver, vamos a ver ¿Pesquero nomás? Sí, sí, sí Ese, ve los calzones a la mía A la mía también No, no, no No, no Sí, lo vi en los calzones a la mía No fue la más digna que gente hice uno, boludo Yo al perro no lo dejo Yo al perro no lo dejo No lo dejo Tú no metes cabras a lava, biche Eh, tengo uno aquí Casi está muerto Dios, nos ha abandonado Mamma mía Nooo Ok, maté uno Todo va bien Mamma Chicos Acá hay uno Subí, tu carro está en la mierda No pasa nada, vamos a defender acá Tengo que agarrar el tanque Uy, sí, ya está, cagaste guachín Eh, vamos, vamos con el Shunwick Vamos con el Shunwick Vamos con el Shunwick Subí, subí Subí, subí Eh, acá, acá, acá ¿Cuánto? Para, para, para ¿Qué es cero? What the fuck? Pari Acá, acá, acá Me está disparando Ay, atrás, atrás, atrás Uy, pero no muere Le saqué toda la vida, no muere Ay, ¿Quién me está disparando? Ay, que aquí hay más Es bueno, el Shunwick Es bueno, el Shunwick Pero si me pegó un escopetazo de mierda ¿Cómo que es bueno? Mis huevos son buenos Lo veo, lo veo Tira ahí, tira ahí Estamos muy jugados, vamos a ver Me está disparando, eh No pueden contra mí Buenos días Eh, tiene un puto tanque ¿Lo ve? Está acá atrás Tiene un tanque, vení vení No, el tanque es counter Corre, Shunwick Corre Corre La recagué Counter, yo ahí me subo A la torreta del tanque Si, si, si ¿Puedes parar? No, no, no Me da el ángulo ¿Aquí, aquí? ¿Puedes meterte con el tanque? Sí Que no hay nadie aquí Gordo de mierda No metan el tanque acá Eh, acá está, acá está Está arriba, está arriba Me estás regalando, counter Está ahí, está ahí Está ahí, miren Está atrás de esto Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo Ahí está, ahí está, ahí está Rompe ahí, rompe ahí, rompe ahí Eso quiero, estoy tratando de hacer ¡Ay, subí! ¿Qué? ¿A mí no? Está acá abajo, está acá abajo Está acá abajo No, hay uno acá ¡Ay, Dios! ¿Cómo me cae en posición? Con control No, a la puta madre Pero si hay dos acá ¿Por qué? ¡Ay, subí! Espera, mi escopeta no estaba cargada ¡Vamos a matar! ¿Dónde caemos, tíos? El Tilt al Tower No, 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 Subi Quiero una partida que dure Vamos Yo voy donde puso Subi Y ahí pelota Ah Ah, ¿y quién puso? Empezó un picado entonces Ah, hoy, hoy estábamos imitando risa con Sean La de Bulls 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 Después la de Stacks 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 Y la de Counter La de Sirpias La de Sirpias Pero dale, me subo a la lancha para... Uy, ya está cayendo gente Si, yo caí en el agua como un pete Uy, yo me saqué Ay, Dios, pero no me corre Me corro Che, tengo gente acá Ay, yo también, yo también Me encuentro yo, boludo Acá hay otro Alá, Guillerme se arregló a la vida, güey Muerto uno Muertísimo, que muerto Maté el Chapolin colorado Un rebote, ese Un chabachín Uy, acá volimos la otra vuelta Uy, no me da confianza estar acá, eh Si, acá la monté, por favor Aquí la gente No, hay uno acá Se esconde mucho Ay, Dios ¿Cómo me cago en posición? Con control Y vengan acá, vengan acá, vengan acá Vengan, vengan, vengan ¿Dónde estás? Acá acá, que tiro esto de escudo No, que trabajo Vengan acá Vengan a Boonga, chikybna, yo veo uno allá Me cagaron a tiro Me pegaron a tiro Me pegaron a tiro y me bajaron Me pegué 28 28, 28, 28 ¿Qué sí? Pero ahora recibo yo el balazo, boludo La puta madre ¡No! Dios, hay una allá No hay una allá Venga, vengan, venís lleno, alguno No sé Subí, venís bajar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo, boluda! ¿Mate a uno? No me deja No, todos los tiros los recibo yo, boludo. Qué horrible ¿Dónde están, boludo? ¡Eh, hay un tanque! ¡Hay un tanque, hay un tanque! Ahí abajo Va a revivir al compañero, el que estaba buscando Ok, le pegué dos 28 Hay, hay gente acá, hay gente acá, miren, miren O sea, casi muerto, ¿eh? 28 le quite Rompo la piedra, se escapa Ahí está, ahí está, ahí está. Buena, buena Chicos, acá, 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 acá ¿A dónde? Marcada, ¿dónde acá? Abajo, abajo, ok, ok, abajo ¿Muerto, muerto? Guarda, puede haber otro Sí, sí, no ha morido instantáneo Sí, 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 sí Muerto Acá está, aquí viene, aquí viene ¿Qué onda, Habana? Gracias por el rey, va acá, acá No, cualquiera Ok, le quite todo el escudo Ah, dale, boludo, qué falso Tenemos gente allá ¿Le pegué otra vez todo el escudo? Tenemos gente atrás Eh, estamos muy preparados Bueno, está bien Gracias, Habana, boludo, por el radio, chavalote Ya está viviendo la banda, boludo Ahí hay personas, allá, allá, allá ¿Dónde? Marqué Ok, bajamos acá Ahí está, le pegué uno Uy, Dios, pero con datos que no me lo veo Ahí, acá otro, acá otro Acá otro ¿Dónde, dónde? Está ahí, ahí No recargas más, es malísimo el sniper este Creo que lo que Ibai le pegas un tiro con este y lo deberías Es allá, diciendo, mirá Le pegué 52, hay uno aquí, atrás de la piedra Atrás de la piedra hay uno Ay, Dios, una maldición Ya 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 A ver si te calculo Ah, mira, lo dejé a Oh Ahí está, alto La caída de la farma Sí, estoy calculando, más o menos Hay gente de tu lado Uhhh, chupa ahí Son unos reales aquí Marca, marca Está acá Está acá No, muertísimo Lo piqueamos duro Hay más, hay más, eh Hay más, porque no murieron del todo Sí, sí, sí ¿Por qué no pega este tanque? Ahí está, chupa Allá hay uno ¿Lo viste? Sí, sí Allá había otro también, eh Allá había otro, sí, sí, sí Atrás de los árboles Rompe, rompe, rompe Se va por acá, por el agua Está lleno el agua, bro Le pague 35, 35 otra vez Murió, murió, murió Matar ya No lo agarró No, vamos, niña El pibe que jugaba poco Aquí, aquí Estoy tocadísima Ah, pero qué... ¡Sue la concha de madre! Amigos, estoy aquí Siri, para que me empujó a su güey Ok, unos muertos ¿Pero qué hacen? Tengo un bote, tengo un bote Ok, Ray, protéjame ¿Me puede revivir? Jan, estoy aquí No puedo, padre Me están ganando tírami Ok, yo les digo por dónde vienen, eh Ok, ahí están aquí Lo está levantando Lo levantó y se lo va a llevar para atrás, eh Lo va a revivir Farfa, toma un bote Toma un bote Tíramelo, tíramelo Pero podés tirármelo, boluda Amigos, va uno, va uno Está solo, está solo Está solo, matelo Pará que estoy a 5 de vida Subi Subi, vitalos Subi, vitalos Hay uno más por la colonia Mateo uno, mateo uno, mateo uno Está solo el chistrato Ok, va uno, va uno por la derecha Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está ¿Lo ven? No, no, no Son de equipo de frente Estoy de acá atrás yo Ven, Jan, viene, viene No estoy de arriba acá, eh Uuuu Nos coge la zona Vamos a rematar Ya fue, Paz, esa No hay gasolina Ay, no tiene gasolina Yo lo voy a matar, boludo Jijejeje Bueno, se intento, se intento Ay, guío Pasan siempre eso Cuando estás en otra pestaña Madre ¿Quién tiene la C4? ¡Moréte! ¡Moréte! ¡Es una mierda! ¡La pistola esta! ¡Viene por atrás! ¡Está arriba de la caja! ¡Cagué el tiro! ¡Me decían nada! ¡Biblioteca! ¿Planto? ¡Quedase solo nomás! ¡Plante bomba! ¡Plante! ¡Plante! ¿Quién tiene la bomba? ¡Ay amigo! ¿Cuánto lo dejé? Si va a la bomba, lo voy a cambiar ¡No! ¡Tiraste todo! ¡Uy! ¡Chupa ahí! ¡El revolver es Dios! ¡Uy! ¡Chupa ahí! ¡Uy Dios! Vamos a rollar acá Hay un negro acá ¡No tengo balas! ¿Alguno tiene una globo o algo? ¡Toma! ¡Toma! ¡Farfa! ¡Toma! Ahí tengo yo una mac Agarre su güey ¿Te muertas? ¡Miré por la derecha! ¡Miré por acá! ¡Miré por acá! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan difusiendo! ¡Están difusiendo! ¡Están difusiendo! ¡Están difusiendo, verde! Bien querido, bien Te voy a comer la boca pa De puta salió piquendo Uy, tiene mal el humo Ay dios No, subo y juega para el equipo contrario La puta madre que me parió Es que estoy re, tengo un sueño ¿No se ha arreglado? Che, en B creo que no hay nadie Hay una que está en ataúd Hay una en ataúd Hay una acá a la B Ay dios mío, soy malísima A la mierda Te cruzaste, bueno Yo voy a matar Ya termina esto Ah, cierto que es la corta ¿Cómo me pegás tan piola hijo de puta? ¿Cómo me pegás tan piola hijo de puta? ¡Grenade! 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 ¡Molotov! ¡Grenade! 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 Me piquea siempre solo acá ¿Cuánto? La confianza La confianza El flash Ok, ya está Vamos Cementerio, seguramente Ahí ¿Fui? Ah, están en CT No, no tenías que tirar la moca ahí No sé por qué la tiré Ya la maté Creo que vienen por atrás ¿Planto? Volta Está CT Va a ir por la iglesia ¿Mata uno? Bien, el último creo que está iglesia A tu izquierda, subí ahí Iglesia, izquierda Contra atrás, izquierda Está ahí Está acá al lado Está entrando CT Bien, vamos Vení verde Pasá, pasá, pasá No compré humo, no compré nada Ah, el verde es un pelotudo ¿Dónde está Farfa? ¿No entraste? No, puede entrar algún Yo cubro atrás Y me siento que hay gente ahí ¿Atrás, atrás? Ay, está re escondido ahí, boludo No Tenía arma este Lo tenés atrás de las cositas amarillas ahí Contra Farfa, uno a la derecha, otro a la izquierda Voy What the fuck, me encanta Contra con el pink Ah ¿Atrás no hay nadie? Está escondido ahí, no, lo mataron Bananas Está 64 ahí, eh Sí, pero capaz está revigilado por uno en barril No, no, están los dos en banana Sí, los dos están mandando Concha de su madre Hicen dicho antes, boludo Es que a mí me mataron ahí, no sé No, tenía info P90 P90 P90, P90 FK, tirá No vayan a buscar No, no, porque tiene up No, no, porque tiene up No vayan, no vayan No vayan Ya sé, boludo No vayan, dije Entendí, vayan No vayan Estoy tonta, verdad Dos a tres, ya es el capitán, el pelotudo Ya estábamos corriendo hace media hora Ok, vienen, vienen ¡Ay, Dios! Le pegué un tiro a menos 70 a esta sesión, eh Uh El otro está tocadísimo ¡Ah! Botafanos carrera uno que va con ping 200 Es que hay que calcular dónde va a correr Todo está en la cabeza Para mí rotaron, ¿qué es cierto? Voy por iglesia, a lo mejor no ir en la vuelta En el 71 ¿Lo tenés ahí contra? No Vos campeás la, Sean Viste, ese era el que estaba tocado ¿Están allá? Nada más Ya, bleu, me están metiendo por revolver ¿Malo todo por tirón? ¡Ay, me cabió! Me cabió por heal Sí Hay uno del 50 ¿Tienes más ahí? Están todos ahí en medio, boludo Están todos ahí en medio, boludo Están todos en la banda todos Tengo que tirar humo porque si no... Bueno Perdón encontrar Está bien, está bien Le hizo la delgarca al black ¿No implantaron? Sí, sí, sí ¿Plantaron o no? El black creo que es un balaliche No hay FKs, eh, que no mientan Sí, aparezco yo, aparezco yo Si realmente Ují, no lo vi ¿Dónde está? Está escondido arriba de un cajón Adentro ¿Estás ahí? Si puedo estar... No, Monster ¡Ya ganamos! Dios mío, qué fácil es esto Voy a poner aquí Una larga Ok Good luck, good luck Ok, ok, sí, sí, sí Deja, 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 deja Deja, deja, deja Eh, van negros de Chile ¿Me puedes traducir lo que dice Mitrox? No, madre No es broma No es broma No es broma Se ríe Mitrox ¿Qué huella con Chutumare? Huella fuego con Chutumare Huella fuego con Chutumare La mareca culiada Hijo de la mareca Vamos palacio Chac Hay quien gana el palacio No, es que... Metallica salía muy caro, güey No sé que no fui Metallica Metallica, eh Anda para abajo Vaya para abajo Hoy día tocaba Metallica Y fue como... ¿Sabes que rushean los gordos estos? Ya Hay uno arriba de escalera Sí, esa es cabecina Siempre hay tres medios, bro, es increíble O sea, yo creo que lo más fácil de entrar es ser up Porque siempre hay tres medios Eh... Pero habría que tirar uno, eh Ahí... Sigue en la escalera y está muy lastimado Ay, Dios Sí... No me puedo asomar yo, bueno Menos 85, uno Le pegué en la cabeza Sigue muy lastimado, eh Bueno, yo lo mato No se preocupe Ya tengo que irse No se preocupe No se preocupe No puede ser, boludo No puede ser No puede ser Espérate Hay uno... En el otro lado Puente, esa, esa arma te sirve nomás Para corta distancia No te preocupes Yo mate a uno con esta, eh Lo juro Bueno, a corta distancia No hay nada que diseñar No hay nada que diseñar Estoy callado con música refocus No hay nada medio Está pasando rata rata Ok, tiene cuidado medio Contra, repos, curri L Tener cuidado ahí subi Hay uno ahí Uno, uno No veo nada, weon Es...es acá Es B Están haciendo...están vestiendo en medio Es B, es B, es B Están en medio también Aaaa, nos vamos a hacer Entró uno Palacio Entró uno Palacio ¿Palacio también? WTF Si, si Estamos buscando, estamos plantando Hay uno...jungle, jungle Hay uno donde está vos me trae No vayan para... No puede ser weón, hay unos junglas weón Había uno ahí ¿Dónde plantaron a? Plantaron a ¿Quién me disparó? Hay uno en CT Ahí estamos, uno en CT ¿Eltima? Eh, medio, medio, medio rotas Ahí, pero ahí Dale, dale Viene, viene, viene Buen Chistele, chistele TEMPA Buen los copes Medio, medio, medio Están puro pasando medio Andá para atrás Andá para atrás Si, si, si Poncho, tienes moco ¿Están en rata por ahí? Buenísima, si están en rata, están en medio rata Y bustearon a uno Toma, gordo de mierda Toma, gordo de mierda No, tiré mal, dios Odio el palacio ¿Vos tenés mi palacio? No tienen, andan en eco Porque el chabán tenía una de nivel en palacio Está pasando B, eh Uno No 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 hay una B Andá, igual Está con... Hay uno en Mercado Ya mata el DB, creo No, Mercado no está No, ya mata el DB Eh... Ahí viene otro en L En L L, L, L Está la otra vez No lo busquen, iban el chabón, está solo Si, en todo caso Si, lo buscamos y lo intoxiquemos el cuerpo Si, lo voy a ir para ahí, va... Están en carroje No, no, no se lo va a ir para el chabón No, no se lo va a ir para el chabón No, no se lo va a ir para el chabón Está sueno ¿Tiras D? Es B Voy Es B Si, pasaron B, pasaron B Bueno, están todos Vayan todos, vayan todos ¿Qué temeos? Uy Eh, menos 61 No, que asco En medio ¿Aquí todavía? ¿En B? Si, me están rotando ¿No entraron? No soy Eh, está atrás En medio Dios mío, ¿Dónde está el de medio? No, le erroé Estoy hasta la mano Dale, forfa Shh, shh No, era más abajo La concha Pam, pam Aguantamos un montón, weón Estuvo bien Mitrex Ah Ah Tienes que enojarte, boludo Conchitumare Joputa Joputa De hacer